El solemne Viacruces Diocesano, que tradicionalmente recorría las calles del Centro Histórico de Valencia, se celebró el pasado viernes 26 en el interior de la Catedral, debido a la situación de pandemia y de forma estática, sin movilidad para garantizar la seguridad ante la crisis sanitaria. Así, los fieles asistentes participaron sentados en bancos habilitados, cumpliendo las medidas establecidas y el aforo permitido, y la cruz y dos velas fueron portadas por tres personas de forma estática junto al altar. El Viacrucis fue presidido por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, junto al Obispo Auxiliar de Valencia, don Arturo Ross, y el Vicario General de la Diócesis, don Vicente Fontestad. Las estaciones fueron rezadas por miembros de los movimientos, asociaciones, cofradías y el Foro de laicos. Los cantos los interpretó el Coro de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, según indican desde el Foro de laicos que organiza el Viacrucis en colaboración con la Delegación Diocesana de laicos del Arzobispado.